Hola, bienvenidos a esta pequeña clase de gramática. Soy el profesor Al de Nueva Lengua y vamos a estudiar las diferencias entre ser y estar. Bueno, una diferencia. Lo primero es saber o recordar las conjugaciones para ser yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, que lo usan en España y ellos, ellas, ustedes son. Por su parte, el verbo estar está conjugado de la siguiente forma. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. Para entender mejor, vamos a revisar unos ejemplos muy fáciles. Con el verbo ser hablamos de la profesión. Juan es doctor en el hospital local. Pedro es profesor en Nueva Lengua. Para el verbo estar hablamos de la ocupación. Samantha está de taxista. Daniel está de rapi. Muchísimas gracias por tu tiempo y te invitamos a aprender un poquito más de español aquí en Nueva Lengua. Un abrazo. Chau, chau.